El pasado 18 de junio se cumplió un mes de la desaparición de los hermanos Sergio Ramiro Góngora Romero, de 73 y 82 años de edad, respectivamente, así como de Ramón Mendoza Bacacegua, de 50 años. Sergio es médico y Ramiro es licenciado en la administración de empresas. Ambos son dueños del rancho El Cúmaro, ubicado en Caborca, al norpuniente de Sonora, mientras que Ramón es empleado del lugar, en cuya propiedad fueron desaparecidos los tres. Damián Góngora Moral, hijo de Sergio Góngora Romero, platicó que fue la noche del 18 de junio cuando tuvo contacto con su padre por medio de mensajes de texto al avisarle que estaba bien, que estaba sano y que se encontraba en el rancho. De hecho, el día 19 fue cuando el vecino que está cerca del rancho, que es una persona más joven que mi papá y mi tío, les iba a ayudar a acercar un cerco de un represo que se había caído. Y la persona iba en camino al rancho a ayudarles para ir juntos a la zona del lugar del represo donde está el cerco caído. Y mucho antes de llegar a la casa, como unos dos kilómetros, tres kilómetros, miró que la casa estaba en llamas. Damián contó que el vecino se trasladaba en su auto particular, detuvo la marcha del carro, se subió al techo del mismo y observó que en efecto se incendiaba el rancho y no estaba el automóvil de Sergio Góngora. El vecino regresó a su casa y procedió a comunicarse con los familiares de los hermanos Góngora Romero para informarles sobre lo sucedido. Estos últimos reportaron los hechos a las autoridades. A un mes de lo sucedido, Damián mencionó que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia no les ha informado del avance del caso y los lugares en donde han implementado operativos de búsqueda para localizar a los tres desaparecidos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que continúa la investigación sobre la desaparición de Sergio Ramiro y Ramón con el fin de encontrarlos e identificar a los presuntos responsables. Alan Rubio, Meganoticias.